¿Sabías que con la aplicación móvil puedes realizar todos sus trámites de forma fácil, rápida y desde la comodidad de tu hogar u oficina? Aquí mencionaremos qué puedes hacer en ella. Te invitamos para que la descargues en tu celular. Está disponible en Play Store y App Store. Hola, María Daisy. Cuéntanos, ¿puedo pagar la factura a través de la app móvil? A través de nuestra app, esa, nuestros clientes y usuarios pueden pagar la factura de una manera segura. ¿Cómo lo pueden hacer? Vamos a dar clic en la parte inferior en la opción de factura. Seguidamente vamos a digitar el número de nuestra factura, que es la que se encuentra en la parte superior derecha de nuestra factura. Y seguidamente vamos a escoger la opción de pago PC. Y ahí continuamos nuestro trámite como normalmente lo hacemos a través de nuestros bancos. ¿Qué otros servicios están disponibles a través de la app? A través de nuestra app podemos consultar nuestras oficinas de atención, podemos consultar las tarifas, las desconexiones programadas. Podemos establecer una conversación en el chat en línea, nos podemos comunicar hacia el chat, hacia nuestra línea 018-097-1903. Podemos registrar un daño de energía o reportar una presunta irregularidad del suministro de energía, entre otros servicios. Ya saben, estamos al alcance de un clic. Haz sus trámites desde la comodidad de tu casa u oficina para que evites salir. Somos Energía que Transforma.